A los 16 años viajó a la Ciudad de México por cuestiones de estudio, iniciando a grabar comerciales y modelar para diversos catálogos de ropa y zapatos. Tomó cursos de teatro en Casa Azul. En televisión trabajó en algunos capítulos en La Rosa de Guadalupe con el que ganó un premio Bravo. También ha participado en Como dice el dicho. Luego, posteriormente interpretó a Nicolás Nico Montes en la serie juvenil Último Año, producida por MTV Latinoamérica y Argos para MTV Network Latinoamérica y Cadena 3. Después de lo anterior interpretó a Eric López Jaro en la serie Gossip Girl Acapulco, GGA, de Televisa, papel que el actor asegura fue un gran reto artístico. También tuvo un papel en la película inglesa llamada Deceptive, donde interpreta al amante de la protagonista. En diciembre de 2013 colaboró en la obra de teatro Suicidios. En 2014 realiza el papel de Fernando Lascura y 10 en la telenovela Mi corazón es tuyo producida por Juan Osorio para Televisa.